Si quieres saber los ingresos, casas, autos, estilo de vida lujoso y patrimonio neto de Leonardo DiCaprio, quédate hasta el final de este video. Antes de comenzar el video, quiero hacer un juego contigo. Quiero que dejes tu me gusta, te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones. Pero todo eso en apenas 3 segundos. Entonces, 3, 2, 1, valiendo 3, 2, 1. Así es la lujosa vida de Leonardo DiCaprio. 4. Patrimonio neto El patrimonio neto de Leonardo DiCaprio se estima en 260 millones de dólares entre 1995 y 2020. Leonardo DiCaprio ha ganado más de 300 millones de dólares, aunque ganó solo 2.5 millones en salario base del Titanic de 1997. Eventualmente, ganó 40 millones gracias al recorte del 1.8 de los puntos brutos del back-end. También ha ganado decenas de millones adicionales de avales, inversiones inmobiliarias y participaciones de capital de riesgo. Para comenzar, tiene un Tesla Roster que cuesta 100 mil dólares. También tiene un Toyota Prius. Tiene un Fisker Karma que tiene un precio de 135 mil dólares. Tiene una Porsche Cayenne que cuesta 45 mil dólares. También tiene una Range Rover. Tiene un Bugatti Veyron que tiene un precio de 2.2 millones de dólares. También tiene un Mercedes-Benz. Y por último, tiene un yate Topaz que mide un total de 453 pies de largo. Isla Privada DiCaprio, junto con un socio, compró una isla privada en Belice, conocida como Black Door Cay, por 1.75 millones en el 2005. Y el actor ahora planea crear un Eco Resort en esa propiedad. La Casa de Leonardo DiCaprio Entre sus múltiples casas, estaremos hablando rápidamente de su casa en Malibu Beach. Para comenzar, esta casa tiene un valor de 10.95 millones de dólares. La propiedad privada incluye 3 edificios separados, una casa principal de 4 dormitorios, una casa de huésped con 2 dormitorios, un loft con un dormitorio adicional, un gimnasio y una oficina. El actor también lo ofreció en alquiler a un precio impresionante de 50.000 dólares al mes. El comedor tiene vista panorámica al océano. El gran patio al aire libre también incluye una bañera de hidromasaje privada y mucho espacio para relajarse con supermodelos. La cocina, recientemente remodelada de Leo, tiene encimeras elegantes y electrodomésticos modernos. La gran pared de puertas corredizas de vidrio de la habitación principal hace que sea fácil disfrutar la vida en la playa de Malibu. También tiene un plan de piso abierto, permite la luz natural en toda la casa. El dormitorio principal tiene techos altos con vigas a la vista y una vista deslumbrante del océano pacífico. La gran pared de puertas corredizas de vidrio de la habitación principal hace que sea fácil disfrutar la vida en la playa de Malibu.